O sea, tú eras de jugar a las chapas o a la taba, o esto ya se nos queda un poco más atrás, ¿no? Yo soy también muy de pueblo, ¿eh? O sea, que yo creo que todos esos juegos los... no sé si los controlo, pero... Pero tú todavía eres joven como Blanca y como yo, y yo le voy a preguntar a mi compañera, Blanca, ¿tú te acuerdas de esos juegos tradicionales de nuestros abuelos? Sí. La taba, las chapas... Esos circuitos de chapas, sí, sí. Juegos así... Vale. Pues para que no se nos olvide a nadie, a qué jugaban nuestros abuelos, nuestros antepasados, vamos a recordar, en este colegio de Zaragoza lo están haciendo, recuperar todos esos juegos tradicionales para que a nadie se le olvide y que tengamos más opciones. Y los jueves de tapas a Teruel. ¿Se acuerdan de la rayuela? Pues a eso me he puesto a jugar. Yo hoy, no sé si me acuerdo, ¿eh? De momento creo que voy bien. Y ahora... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Me ha salido bastante bien, ¿no? Bastante, bastante bien. Bastante bien. Bueno, no sé si el pie va a acabar resentido o no, pero de momento bien. La rayuela es uno de los juegos tradicionales que están decorando por primera vez este patio. Por fin. Teníamos un patio demasiado gris, entonces decíamos, hay que introducir nuevas metodologías en la escuela y después de dos años dando vueltas hacia cómo a trabajar las nuevas metodologías, pues hemos decidido crear un proyecto, ¿no? Un proyecto que entrará y que era recrear tu recreo. Entonces, pues dentro de esta historia los chavales han tenido que investigar, buscar, pues, nuevas tecnologías, visitar páginas web, visitar libros, estuvimos en la biblioteca y al final, pues, han podido descubrir juegos que jugaban las abuelas. Aprovechamos también para traer a las abuelas aquí al cole. ¡Ay, qué bien! Y, bueno, pues nos ha quedado esto. Nos ha quedado una rayuela, nos ha quedado un tiro de hoyetes, un tres en raya... Y, bueno, todo esto, pues, al final lo hemos hecho coincidir con una de las semanas que llevábamos mucho tiempo, pues, trabajando en el colegio, que es una semana solidaria en la que, después de una tarde de juegos, pues, acabamos con un buen fin. Bueno, jugábamos a la rayuela al principio, pero aquí hay muchísimo más. Los alumnos de primaria, de infantil, de secundaria de este colegio de Zaragoza están aprendiendo cómo jugaban sus abuelas, sus madres, sus padres. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Porque la rayuela la conocíamos, pero esto de círculos y estrellas, no sé yo qué es. Este es el típico juego de tres en raya, donde los niños están jugando, o sea, tres en raya, y, pues, aquí tenemos a los mayores que hoy se dedican a hacer jugar a los pequeños en un acto más de la semana solidaria, que aunque sea hoy, pues, realmente durante muchos días, a lo largo del año hemos estado haciendo las campañas de Navidad con los abuelos, Operación Kilo, y, en este caso, el dinero que vamos a recoger, pues, va a ser para el proyecto de prevención del embarazo precoz en Guatemala, que a través de la ONG de Proide, pues, destinaremos ese dinero que vamos a recoger durante esa semana. Claro, porque hacer todo, jugar a todos estos juegos que estamos viendo aquí, da mucha hambre y lo mejor es una merienda, y si encima, por un euro, bocata, bebida, y encima se puede ayudar a las chicas de Guatemala, muchísimo mejor. Perfecto, ¿no? La tarde perfecta. Bueno, no sé si estos dibujos ya se van a quedar para siempre, para jugar todos los días del año. Eso sí, en el recreo, pues, bueno, siempre estará la opción del balón, de la pelota, pero cada vez más, pues, proponemos otros juegos alternativos que también pueden disfrutar si ser tan competitivos a veces. Bueno, pues el plan perfecto, ¿eh? Merienda y juegos como los de toda la vida. Y queda poco más de una hora para que Aragón TV estrene la batalla de las tapas, y como llevamos haciendo toda la semana, nosotros...